Ya estamos sumando un tema más. Hemos pensado hacer un muelle turístico. Un muelle turístico que, como vamos a ver en el transcurso de la presentación, va a ser eso así. Con seguridad no va a haber en Perú otro igual. Y en la región hay pocos. Vamos a destacar estas características, como ustedes van a ver. ¿Cuál es el concepto, primeramente? ¿Qué hemos pensado que debe tener este muelle? Tendiendo en consideración a quién les va a estar dedicado. En principio, el incierto va a estar orientado a los propietarios de los condominios que van a construir, a los propietarios de las viviendas. Pero también se espera que sea un centro turístico. Un centro que llame al turismo en la región. Y esto debe ser un muelle, como le decimos, multipropósito. Que tenga una serie de utilidades. No, básicamente es un lugar donde los propietarios puedan ir, caminar, relajarte, mirar el mar, ver el atardecer, divertirse, generar turismo. Va a haber alguna serie de distintas menores, áreas sociales, va a haber restaurantes. Es un centro sumamente importante. ¿Y qué estamos tomando con referencias? Si bien es cierto, estamos tomando como referencia a un lugar que hemos llegado a conocer por propia experiencia en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo, y en Asia. Vemos que hay lugares que le dan mucha utilidad. Y esos conceptos los queremos plasmar en el muelle turístico de Miami Beach peruano. Esto que ustedes ven es algo, es una de las diferencias que estamos tomando, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver la foto de su pantalla, el lado izquierdo, está tomada del lado de mar a la tierra. Ustedes ven un muelle amplio de madera que tiene una serie de utilidades, ¿no? Y si ven a los costados, hay como miradores, zona de descanso, hasta se puede utilizar como zona de eventos artísticos, eventos de moda, etc. Todo el uso que se maquina, ahí se puede dar. Y la derecha sería lo que llamamos el cabezo, el extremo del muelle que da hacia el mar. Lo que en este caso se ha conceptualizado un restaurante, ¿no? Son lugares que existen en Europa. Y estas que están viendo a continuación son muelles que hemos conocido en Estados Unidos y en Norteamérica. Un punto a tener en cuenta es que cada muelle debe ser hecho a la medida. No hay un calco, no debería haber un calco de uno a otro, porque hay una serie de aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Y en este aspecto me refiero básicamente a la configuración de la zona costera. Por ejemplo, si ustedes ven el muelle que está a la izquierda, de Huntington Beach Pier, en Estados Unidos, ustedes pueden ver cosas curiosas, ¿no? Está enfrente, está la parte de la playa, donde la gente hace su deporte, hay una valla de vole, y está un muelle con pilotes, ¿no? Pilotes no es una estructura sólida con el impacto ambiental que origina, pero ven la altura de los pilotes y la longitud del muelle. Más adelante explicaremos a qué se lleven estos factores. Y a la derecha se ve otro muelle en Malibú, en Estados Unidos, del mismo modo, ¿no? Ustedes fíjense el tipo de muelle que es, que tiene una diversidad de elementos básicos, explotan el uso de la madera, hay posibilidades de caminar, simplemente de ir a relajarse, de mirar el mar, y finalmente uno puede ir a las tiendas o a las oraciones que están en la zona final. Y un muelle que sí, que conozco bien, porque estoy en algunas oportunidades, en Santa Mónica, en California, esta es la imagen de Google, ustedes pueden ver en la pantalla, si es cierto, está en la zona de playas y el mar, este muelle, les podemos saber detalles cómo es, y lo hemos colocado como referencia porque tiene cierta similitud con el borde costero de la zona colindante con Miami Beach peruano, una zona de playa relativamente ancha, y ustedes ven la longitud del muelle. Este muelle aparentemente es pequeño, pero mide como cerca de 250 metros de longitud, desde la línea de alta marea hacia el mar. Y desde la línea de alta marea hacia tierra, mide cerca de 450 metros. Eso es para que ustedes tengan una idea de qué tan grande puede ser este muelle articulado entre el lado que va hacia el mar y el lado que va hacia tierra. Pero no todo ese muelle, hay una serie de aspectos colindantes, porque en el muelle mismo van a ver una serie de actividades que se realizan, tiene un local izquierda, un parqueo inmenso, y es tan grande porque, aparte de que la gente que vive en Santa Mónica va diariamente al muelle y a la playa, es un punto de turismo, que mucha gente va a California, como fue mi caso, de turismo ha ido específicamente a visitar este muelle que es emblemático. Y esta es la vista del muelle. Como les comentaba, tiene una serie de actividades, es un muelle que tiene vida de día y de noche. Es súper turístico y es un lugar emblemático en Santa Mónica. Como les comentaba, mucha gente va exclusivamente a ir a conocer el muelle, como fue en mi caso. Y eso lo estamos tomando como referencia por la similitud que tiene con la zona colindante de Malema y Beach, como les había indicado anteriormente. Y acá ustedes pueden ver también, en la imagen superior izquierda, por ejemplo, un detalle interesante, la altura de esos pilotes, la altura de esas vigas que van a llamar, que sostienen el muelle. Es un tema tener en consideración, como les había señalado, la longitud del mismo, la cantidad de gente que está en el día y en la noche, y si ven abajo a la izquierda, hay una suerte de sombrillas. Son negocios pequeños, donde va, compra souvenirs, compra hilo de pescar, compra lo que puede hacer para pasar el día ahí. Es sumamente un muelle que tiene mucha vida todo el año. Y a la derecha, perdón, que está sentada, son una serie de escaleras que dan hacia restaurantes, que están al inicio del muelle, me tocó pasar ahí, donde la gente se sienta únicamente para ver la puesta del sol o ver el amanecer. Ese es el punto, el spot, que la gente va a ese lugar. Y todo eso está integrado. Entonces, esas son referencias que hemos tomado, que estamos tomando del extranjero para el proyecto que nosotros queremos plantear, o estamos planteando, en todo caso. Inición a este tema de acá, pero no todo es el extranjero. Esta imagen de acá, por ejemplo, es del hotel de Paracas Luxury Collection, que está en Paracas, a la redundancia. Y tenemos la fortuna de que el ingeniero encargado del diseño y construcción de este muelle, el ingeniero Luis Barbosa, trabaja con nosotros. Es parte del equipo de Miami Beach, el profesional que lo ha diseñado, está trabajando con nosotros. Y con él estamos haciendo la conceptualización de lo que sería el muelle, que está articulado a este boulevard, a este malecón, que tiene el proyecto en mente. Esa es la imagen del Google, ustedes lo van a ver. Y este segmento que va hacia el mar, acostado de tres objetos ananjados, que son botes, es el muelle al cual vamos a referenciar. Y simplemente para demostrarles que en el Perú ya se ha hecho obras similares a las que más afuera, pero que no son de las dimensiones del ecosistema que hemos planeado. Ustedes pueden ver, esta es una vista de canto, de muelle. Básicamente es una pasarela y tiene dos estructuras transversales. La primera, la más cercana a la tierra, hay una suerte de maloca y para actividades de náutica que las motos o yates pueden amarrar ahí. Y en el extremo, lo que está más es el mar, como una T, el ala sur es un restaurante que es el punto donde la gente más, si mucha gente va al hotel, es para ir a cenar o almorzar en este restaurante. Y este es lo que se ve. Esa foto es tomada desde tierra hacia el lado de mar. Ustedes pueden ver, es un muelle, no es muy ancho, porque los usuarios son los huéspedes del hotel, es una carga, la cliente baja, con la que nosotros esperamos recibir. Entonces uno camina a este muelle que debe tener unos 100, 150 metros, más o menos, 100 metros debe ir, desde el inicio hasta el cabeza, hasta la parte final. Así es como se ve. Y esta foto es tomada desde el lado de mar hacia tierra y en la primera T, la T más colindante hacia tierra, donde ustedes en el lado izquierdo pueden ver, hay una suerte de pontón, esta estructura blanca que está explotando, que es donde pueden llegar las motos o los veleros o los naves menores a acobrarse, la gente puede bajar y salir de paseo y regresar. Esa es la parte, la primera T del muelle. Y esta es la parte extrema. Les había comentado que el muelle tiene como una T, el ala izquierda, el ala sur, es esta de acá, donde está el restaurante. El restaurante que es una de las mayores atracciones de este hotel. Y este es el otro extremo. Abajo ven el lado derecho de la T. A la izquierda está el restaurante y a la derecha está esta plataforma que está abierta en el horario que está establecido. Y los huéspedes van, pasean, inclusive se pueden sentar, algunos llevan sus alimentos, qué sé yo, y lo pasan muy bien porque están literalmente almorzando o tomando una bebida sobre el mar. Ese es el concepto. Entonces acá solamente para demostrarles cuál es el concepto del que estamos trabajando, pero esto hay que aterrizarlo. Esto hay que aterrizarlo porque esta buena idea tiene que ser comprobada técnicamente que es viable. Y esta idea, para ver que sea viable, requiere una serie de estudios que tenemos que hacer, tanto de vientos, análisis de olas, el transporte de cementos, batimetría, que es la profundidad, etc., a fin de poder determinar cuál es la mejor ubicación del muelle, cuál es la orientación que este muelle debe tener, cuál es la longitud mínima que debería tener, cuál es la altura de los pilotes para que sea seguro. Y evidentemente esto nos debe garantizar de que no va a causar un impacto negativo al medio ambiente porque este proyecto de Miami Beach es un proyecto que está alineado con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. O sea, no se trata de construir un muelle y que pueda generar un impacto negativo a la comunidad. Esa nueva es la idea. Y esta es la parte en la cual nos encontramos abocados en estos momentos. Estamos iniciando los estudios para poder confirmar el aspecto que les estaba señalando, para poder determinar que este estudio, que este proyecto no solamente es viable, sino que va a ser sostenible en el tiempo y no va a causar ningún impacto negativo. Ese es el concepto fundamental. Algo que hemos avanzado, por ejemplo, hemos determinado un estudio, cuál es la zona rompiente. Y esto es muy importante, porque la zona rompiente, como su nombre indica, es la zona donde rompen las olas. Los que han visitado Miami Beach, ahora han visto cómo es el resto de mar, y ven que las olas rompen, previentan en cierta posición. Bueno, se ha determinado ya la zona rompiente, ya tenemos una evaluación de la agresión del viento, de la corriente, de los tipos de sedimentos, y base a esto tenemos un parámetro, por ejemplo. Esto nos indicará, si esta zona rompiente es cercana a los 200 metros, nos da la idea de que este muelle debe tener una longitud, por lo menos, mayor a esa distancia. Eso, para que vean cuál va a ser la longitud de este muelle de Miami Beach, y por este concepto de ya, va a ser posiblemente más del doble, del largo, que el muelle de Paracas que les había mostrado. Y obviamente, la longitud, que está amarrada a un concepto de manga, o del ancho del muelle, y control de estructura que tiene que hacer. Y esta nos da la ventaja de poder hacer, en esta zona de muelle, una serie de opciones diversas para que sea una zona de esparcimiento, no únicamente una zona de paseo, que deberían tener posibilidades de hacer más de una actividad. Y a esto tenemos que llegar, ¿no? Este es un ejemplo de un muelle. De modo de determinar cuál será la longitud del muelle, el tipo de plataforma, el calado, la altura de los pilotes, el tipo del piso, cuándo los postes se va a tener, las defensas, la señalización, etcétera. Todos estos aspectos demandan un estudio de ingeniería, y van a ser plasmados una vez que tengamos los estudios previos ya realizados. Y esa es la finalidad de este trabajo que estamos haciendo. Eso es verdaderamente lo que les queríamos comentar. Hemos avanzado hasta esta parte. Yo me incorporo al equipo, y, bueno, como decía, se incorporó en base a la experiencia que tengo en este tipo de proyectos, tanto por la parte que ve la autoridad marítima, como la parte que ve la autoridad portada nacional, lo que me da la experiencia, creo yo, y la expertise y la competencia para poder asumir la dirección de este proyecto que, como les indicaba, considero que va a ser único en Perú y tal vez en la región de Sudamérica. No sé si alguien tiene alguna pregunta, o podemos conversar. La idea es esta primera presentación, es algo breve, para mostrar lo que se está avanzando, y dejo la autoridad al auditorio. Preguntas, por favor.